Desde que tú te fuiste puse el modo puto en on Ya ni salir con morros guapas me trae emoción Me vi con una que parecía tu clon Muy bonito y todo pero no había conexión Acabé el abecedario desde la A hasta la Z Y hasta repetí algunas letras Tú eras lo oficial, yo era tú por mientras Fui tú casi algo, chaleando aguitado Todas son de paso, pa' que sean interesantes Le doy fondo al vaso Y si busco en Tinder en tu físico me vaso Hacer una mierda se puso de moda No sé en qué momento Yo quería ser bueno pero morí en el intento En vez de arreglar corazones voy a romperlos Quiero no tener sentimientos No sé qué tengo, yo creo que ocupo un psicólogo O lentes pa' ver que tú no me quieres como yo Y agarrar el rollo Y de paso mi dignidad Tú me conociste entero y me dejaste la mitad Y acabé el abecedario desde la A hasta la Z Y hasta repetí algunas letras Tú eras lo oficial, yo era tú por mientras Fui tú casi algo, chaleando aguitado Todas son de paso, pa' que sean interesantes Le doy fondo al vaso Y si busco en Tinder en tu físico me vaso Me tiene haciendo la terapia Y ni siquiera fuiste pa' pedir perdón Si mi vida es un desmadre ya sabrás mi corazón Desde que valió contigo yo me echa la perdición Echa la perdición Chale, yo ni las fotos he borrado Y tú ya traes nuevo ganado Pasa tips, porque eres experto olvidando Llama please, que hay que hacer pa' irlo anotando En vivo desde Hermosillo Sonora de Los Corridones Gracias, el hijo mayor con la bandona Jala este viejo Ya no se verá pasar Ese camaro negro Por las calles en verguesa con su gente Varios lo recordarán Y se que lo extrañarán Así como era su moda Acelerado, atrabancado y muy valiente En la sierra donde la pasaba Y se desentendaba fumando su gallo Pero bien águila por si sale algún pendiente Deportivos, camionetas duras, las cortas y largas con las que portaba Por si se ocupa, por si sale algún pendiente Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calén caliente En el convoy duro suicida Visto pa' tirar a vergazos No la pensaban dos veces A estas alturas ya sabrán De quién les hablo Su nombre no pudo ni mencionarlo Yo peleé con mayordad Que el señor también está Arriba sonora compadres Con mucho respeto Mil historias que contar Yo para platicar Son recuerdos que solo quedan grabados En la memoria de su gente Hombre con la voz de mal Disparando el mismo diablo Siempre al frente de su comando Y en la sierra cuantas batallas ganamos A como echamos balazos Con muy buenos aparatos Y en la empresa de me apa y pa' eso y más Cuando sabía lo que le esperaba Una mala jugada de pronto llegaba Pero así la vida De repente se nos va Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calén caliente En el convoy pudro suicida Esto pa' tirar del gato No la pensaban dos veces A estas alturas ya sabrán De quién les hablo Su nombre no pudo ni mencionarlo Yo ofrezco mayor a aquel señor lamentado EEUUUUUUUUUUU Bayunia con esta pieza me van ganas de echarme un choque Te compré las flores más bonitas en el andro Traigo una acuarela por si te la tiro un gato El dinero que yo traigo, mi hija, es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Van a estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar No te pienso rogar Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mi no me importa si ya es noche o madrugada No me des excusas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan tu mente En una te llamo, en dos voy llegando En dos nos besamos, en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar No te voy a rogar No te voy a rogar No te voy a rogar Música Música Viviendo en el San Andrés, pero deja de ver, las carros y fe, tres estrellas me atoraron, la clave en caliente, desafanaron, músico Kane, me gusta el ambo pero es el merced, ese es muy bello y se deja querer, le gusta de a cien quiere mi cartier Música Así nomás compa peso, compa Junior, compa Gavito, doble P Uh, che, che Pura doble P, viejito Que sigan los matados, compa Junior, compa Gavito Once números de suerte, siete bien pendientes y andamos fuertes Zumbando en el Razer, máscaras, polvo y ambiente, brillan mis dientes, no soy fresón, pero en Egipto si ya fumo yo, para mariscos, frescos en Japón, tira jodido, tira jodido Más cabelicos sonando, las güeras bailando, con bits malandros, pobre encapochada, bélica, no pasa nada, nadie las para ¿Quiénes son? Esos mismitos me pregunto yo, cada saludo lleva un billetón, pura Louis Vuitton, trae un pro cabrón Don Periño le diga, galentes en las caras, dulce y lavada, triple lavada Y una bandita que me llama, quiere mi lana, y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan Oh, 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 oh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tomamos tragos sin pero, solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia, que no nos dejas, vas a hacerme Y me dijo Que estoy muy loco, pero le gusta que ningún barco como yo actúa ¿Quién te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás copa, Pedro, oscuro, eslabón armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón, te cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano Mi compa, ni se la creyó Que al pasar fui yo Tu cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Corazón, siento grita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron A ella le gusta y a mí me gusta Música Música Hay momentos que quisiera verte, pero creo que así es mejor, no verte es mejor Fuiste la única persona con la que podía ser yo, mi amor, ahora ya acabo Y acabo todo ese tiempo tan bonito, porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mi, junto a mi Y al carajo todos esos besos que me regalaste, porque ven la situación en la que dejaste a mi Corazón por ti, ya acabo todo el sonido que te di Música Recuerdo cuando salías y en mis brazos te dormías, ahora ya acabo Y acabo todo ese tiempo tan bonito, porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mi, junto a mi Y ya vi que hasta lo subes en la foto de tu estado Si de fotos me tienes tu teléfono llenado en fin, hoy ya soy feliz Y acabo todo eso lindo que te di 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 Música Desde que tú te fuiste puse el modo puto en on Ya ni salir con morros guapas me trae emoción Me vi con una que parecía toclón Muy bonito y todo pero no había conexión Y acabé el abecedario Desde la A hasta la Z Y hasta repetí Y hasta repetí Pero morí en el intento En vez de arreglar corazones En vez de arreglar corazones voy a romperlos Dí algunas letras Tú eres la oficial Yo era tú por mientras Y tú casi algo Chaleando aguitado Todas son de paso Pa' que sean interesantes Le doy el fondo al vaso Y si busco el dinero En tu físico me vaso Fede Muñoz Fede Muñoz, Junior H México en la casa Música Me tienes haciendo la terapia Y ni siquiera fuiste pa' pedir perdón Si mi vida es un desmadre Ya sabrás mi corazón Desde que valió contigo Yo me echa la perdición Echa la perdición Chale Yo ni las fotos he borrado Y tú ya traes nuevo ganado Pasa tips Porque eres experto olvidando Llama please Que hay que hacer pa' irlo anotando En vivo desde Hermosillo Sonora De Los Corridones El hijo mayor con la bandona Jala ese viejo En vivo desde Hermosillo Sonora Música Ya no se verá pasar Ese camaro negro Por las calles en verguesa con su gente Varios lo recordarán Y se que lo extrañarán Así como era su moda Acelerado, atrabancado Y muy valiente En la sierra donde la pasaba Y se desentraba fumando su gallo Pero bien águila por si sale algún pendiente Deportivos, camionetas duras Las cortas y largas con las que portaba Por si se ocupa Por si sale algún pendiente Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calen caliente En el convoy puro suicida Visto pa' tirar vergazo No la pensaban dos veces A estas altoras Ya sabrán de quién les hablo Su nombre no supone mencionarlo Yo pelezco mayor A aquel señor tal metal O sea O sea O sea Tienes mil historias que contar, mucho para platicar Son recuerdos que solo quedan grabados en la memoria de su gente Hombre con la voz de mar, disparando el mismo diablo, siempre al frente en su comando Y en la sierra cuantas batallas ganamos, a como echamos balazos con muy buenos aparatos Y en la empresa de M.A.P.I.P.A. eso y más Cuando sabía lo que le esperaba una mala jugada de pronto llegaba Pero así la vida de repente se nos va Era adicto a la adrenalina, era lo que lo activaba y sacaba el calén caliente En el convoy pudo suicida, esto pa' tirar del gato, no la pensaban dos veces Estas alturas ya sabrán de quien les hablo, su nombre no pudo ni mencionarlo Yo fui hijo mayor a aquel señor lamentado Y ahí hay, ñaía, payunio, con esta pieza me dan ganas de echarme un choque Comación me agüita con pocas, y allá hay Te compré las flores más bonitas en el ando Traigo una cuarela por si te la tiro un gato El dinero que yo traigo, mi hija, es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Van a estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar, no te pienso rogar. Vivo de momentos y eso que no ando jugando, con mis intenciones te lo juro que te amo. Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro, mientras se consume nos estaremos amando. Súbete a la troca, vamos a la playa, a mi no me importa si ya es noche o madrugada. No me des excusas, no me des pendientes, somos dos personas que conectan tu mente. En una te llamo, en dos voy llegando, en dos nos besamos, en cuatro te pongo el saldo. Para que me marques, quiero tu llamada, para estar juntitos todo este fin de semana. No te voy a rogar, no te voy a rogar, no te pienso rogar. No te voy a rogar, no te voy a rogar, no te voy a rogar. No te voy a rogar, no te voy a rogar. Ay, no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo, es el bien placos a las que navegamos y las volamos Y las privadas en ya te estronamos las vacas Y sin Yolanda me voy a fiestar, polvito rosa, plumita de guac Esta estructura vale 30K, no puedes pagar, no te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés, pero deja de ver, las carros y trenes Tres estrellas me atoraron, la clave en caliente, desafanaron, músico Kane Me gusta el amor, pero es el merced, ese es muy bello y se deja querer Le gusta de a cien, quiere mi cartier Oh, 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 ah Oh, 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 ah 11 números de suerte, 7 bien pendientes y andamos fuerte Zumbando en el racer, más caras, polvo y ambiente Brillan mis dientes, no soy fresón Pero en Egipto sí ya fumo yo Para mariscos frescos en Japón Tira jodido, lira jodido Macabélico sonando las güeras bailando con bitch malambre Pobre encapuchada, bélica, no pasa nada Nadie las para, que quiénes son Eso mismito me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón Jura Louis Vuitton, trae un pro cabrón Don Periño le diga, galentes en la cara Estusilavada, triple lavada Y una bandita que me llama, quiere mi lana Y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Oh, 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 oh ¡Suscríbete! 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 No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compa ni se la creyó que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Sol sin todita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron A ella le gusta y a mí me gusta Música 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 Fuiste la única persona con la que podía ser yo Música Música Ahora ya acabó Música 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 Te va, mi hija De mí no quedó lo que pasó Entre tú y yo toda noche Pero en fin Recuerdo cuando salí Y así en mis brazos te durmias Ahora ya acabó Y acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Y ya vi que hasta lo subes en la foto de tu estado Si de fotos me abstienes tu teléfono Y nada, en fin Hoy ya soy feliz Y acabó todo eso lindo que te di Y acabó todo eso lindo que te di Y acabó todo eso lindo que te dijeron Tú eres feliz Y acabó todo eso lindo que te dijeron Desde que tú te fuiste puse el modo puto en on Ya ni salir con morros guapas me traía emoción Me vi con una que parecía toclón Muy bonito y todo pero no había conexión Acá del abecedario Desde la A hasta la Z Y hasta repetí algunas letras Tú eras la oficial, yo era tú por mientras Fui tú casi algo, chaleando agüitado Todas son de paso, pa' que sean interesantes Le doy fondo al vaso Y si busco en Tinder en tu físico me vas Hacer una mierda se puso de moda No sé en qué momento Yo quería ser bueno pero morí en el intento En vez de arreglar corazones voy a romperlos Quiero no tener sentimientos No sé qué tengo, yo creo que ocupo un psicólogo O lentes pa' ver que tú no me quieres como yo Y agarrar el rollo Y de paso mi dignidad Tú me conociste entero y me dejaste a la mitad Y acabé el abecedario Desde la A hasta la Z Y hasta repetí algunas letras Tú eras la oficial, yo era tú por mientras Fui tú casi algo, chaleando agüitado Todas son de paso, pa' que sean interesantes Le doy fondo al vaso Y si busco en Tinder en tu físico me vas Me tiene haciendo la terapia y ni siquiera fuiste pa' pedir perdón Si mi vida es un desmadre ya sabrás mi corazón Desde que valió contigo yo me echa la perdición Echa la perdición Chale, yo ni las fotos he borrado Y tú ya traes nuevo ganado Pasa tips Porque eres experto olvidando Llama please ¿Qué hay que hacer pa' irlo anotando? En vivo desde Hermosillo, Sonora de Los Corridones El hijo mayor con la bandona ¡Jala a ese viejo! Ya no se verá pasar Ese camaro negro Por las calles en verguesa con su gente Varios lo recordarán Sé que lo extrañarán Así como era su modo Acelerado, atrabancado y muy valiente En la sierra donde la pasaba Y se desentraba fumándose un gallo Pero bien águila Por si sale algún pendiente Deportivos, camionetas duras Las cortas y largas con las que portaba Por si se ocupa Por si sale algún pendiente Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calén caliente En el convoy puro suicida Visto pa' tirar a vergazos No la pensaban dos veces A estas autoras ya sabrán De quién les hablo Su nombre no puedo ni mencionarlo Yo peleé con mayordad Que el señor tal me está Algo Ya Arriba sonora, compadre Con mucho respeto, ¿cómo no? Mil historias que contar Yo para platicar Son recuerdos que solo quedan Grabados en la memoria de su gente Hombre con la voz de mar Disparando el mismo diablo Siempre al frente de su comando Y en la sierra Cuantas batallas ganamos A como echamos balazos Con muy buenos aparatos Y en la empresa de Meapa Y pa' eso y más Cuando sabía lo que le esperaba Una mala jugada De pronto llegaba Pero así la vida De repente se nos va Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calé caliente En el convoy Puro suicida Esto pa' tirar del gato No la pensaban dos veces Estas autoras Ya sabrán De quién les hablo Su nombre no puedo ni mencionarlo Yo ofrecio mayor A aquel señor lamentado No la no me dice Y Quinzo Ay Über000 Y ay ay Compa Junior Con esta pieza me dan ganas de echarme un choque Te compré las flores más bonitas en el ando Traigo una acuarela por si te la tiro un gato El dinero que yo traigo, mi hija, es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Van a estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar 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 Con mis intenciones, te lo juro que te amo Pásame una copa, mientras yo prendo el cigar Mientras se consume, no te voy a rogar Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o no te voy a rogar A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Ay, ay, que llegue ese acordeo compadre León periño le irigaga, lentes en la cara Toce lavada, triple lavada Hay una bandida que me llama, quiere mi lata Ay, no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo es el bien placos a las que navegamos Y las volamos, y las privades en ya te estronamos las vacas Y sin Yolanda me voy a fiestar Polvito rosa, plumeta de guac Esa cintura vale 30k, no puedes pagar No te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés, pero deja de ver Las carros y trenes Tres estrellas me atoraron la clave en caliente Desafanaron, músico Kane Me gusta el ambo, pero es el merced Esa es muy bella y se deja querer Le gusta de a cien quiere mi cartier Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Once números de suerte, siete bien pendientes Y andamos fuertes, zumbando en el racer Máscaras, polvo y ambiente, brillan mis dientes No soy fresón, pero en Egipto sí ya fumo yo Para mariscos frescos en Japón Liracodidón, iracodidón Macabélico sonando, las güeras bailando con bitch malambre Pobre encapochada, bélica, no pasa nada Nadie las para, aunque quiénes son Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón Jura Louis Vuitton, trae un pro cabrón Don Periño le diga galentes en las caras Tu si lavada, triple lavada Y una bandita que me llama, quiere mi lana Y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.